Esta semana en CDRAS nos vamos de test dinámico con una de las influencers del momento, Amanda Chick. Ella se piensa que viene al programa a probar el nuevo Citroën C4, pero ya os adelantamos que habrá sorpresa en forma de clásico. En el capítulo de hoy os mostramos cuáles son las razones del éxito del renting, un nicho de mercado que no para de crecer entre los particulares después de haber conquistado a empresarios y autónomos. En competición nos vamos de carreras en la última del campeonato gallego de rallies, al rally de Ribeira que le daba a Alberto Meira su segunda victoria consecutiva en el certamen. También os contamos las claves del enduro de Salceda de Caselas 2021 que se disputará este mismo fin de semana. ¡Arrancamos!